¿Cómo se afrontan los ánimos del equipo de cara a ese último encuentro de liga? El equipo está bastante metido, está muy ilusionado, porque yo creo que tenemos bastantes posibilidades de estar entre los cuatro primeros, pero bueno, todo pasa por ganar aquí. Eso es lo principal, ganar aquí y centrarse única y exclusivamente en lo que sucede en Chapín, ¿no? Hay que abstraerse un poco de lo que pueda suceder en otros campos, ¿no? Es verdad que es complicado, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, brindar a la afición el mejor partido de la temporada si cabe y meter todos los goles que podamos y cuando termine el partido, dependiendo de cómo reaccione el público, sabremos si estamos dentro o no. Pero incluso durante el partido supongo que lo notaréis, ¿no? De la afición, consciente también de los resultados que se puedan producir en otros campos, ella misma invitará al equipo a irse hacia adelante, ¿no? Cuando vea que los resultados son favorables. Sí, seguro, seguro que sí. Recuerdo que fue un partido aquí que estaba perdiendo no sé quién fue el Ceuta o Lutrera o no sé quién, y no lo pusieron en el marcador. Es verdad que te da un plus de fuerza y de vitalidad para afrontar los últimos minutos. A nivel personal, ¿cómo estás del hombro después de la fortuita lesión que sufriste la semana de Semana Santa? Pues la verdad que estoy muy bien. Desde la semana pasada, desde la semana de Ecija, pues me puse a disposición del míster y, bueno, no creo yo oportuno ponerme, pero yo estaba al 100% y ahora estoy igual, estoy al 100%. El domingo llega el Gerena, un equipo ya salvado, sin nada en juego. ¿Qué tipo de partido esperas por parte del equipo sevillano? Pues lo estaba comentando con los compañeros y creo que es un rival un poco trampa porque es un equipo que no se juega nada, que seguramente venga aquí a ganar, porque aquí nadie te regala nada, y es un equipo que juega bastante bien al fútbol y en este campo invita a jugar. Pero bueno, yo creo que venga el que venga, nosotros tenemos que ganar, es que si no ganamos es que no nos merecemos estar ahí. Y entonces nosotros a nuestro partido, desde el minuto uno, que noten que nosotros no estamos jugando la vida, que la afición está con nosotros y que lo estamos luchando por estar entre los cuatro primeros. El equipo denotó una falta de goles el otro día también en Ecija, con ocasiones fallidas bastante claras. Hay que intentar pulir ese aspecto, ¿no? Un poco. Sí, la verdad que teníamos ese hándicap de que no estábamos creando ocasiones claras, porque es verdad que se habla mucho de que no nos falta gol, pero no estábamos creando muchas ocasiones claras. Y bueno, el domingo, pues gracias a Dios lo tuvimos, tuvimos ocasiones y no se metió, pero bueno, eso es buena señal. Esperemos que este domingo la tengamos y la metamos. Por último, la afición ya contra los barrios se volcó con el equipo, con más de 5.000 personas en Chapín. Y también esperáis que el domingo haya la misma respuesta, incluso más, me imagino, ¿no? A la afición, como he dicho otras veces, no se le puede pedir nada más. A la afición yo creo que nos ha llevado en volanda toda la temporada. Ha habido momentos con altibajos y han estado ahí. Cada partido que hemos jugado fuera nos hemos sentido como en casa. Y solamente agradecerles de antemano el apoyo que nos van a dar y el apoyo que nos ha dado durante toda la temporada. Ojalá le podamos regalar a esa liguilla.